Bueno, ahí le va de nuevo la dirección, es www.sec.gov.mx, diagonal nada más, no refiere otra información, diagonal uniformes, ahí están los detalles completos de esta información. En otras notas, oficiales del Grupo DARE, a cargo del Coordinador Jesús Manuel Coronado, en Seguridad Pública y el Presidente de la Asociación Nogales por la Educación, Hipólito Sedano, comparten las estrategias que se van a desarrollar para el próximo ciclo escolar. Se van a trabajar las 105 escuelas primarias, que dan tanto en la zona urbana como en el caso urbano. Me refiero a elegido Mascareñas, a elegido Cibuta y a Cibuta. ¿Para niños de qué? Niños de sexto año, es el programa, hasta ahorita sí. Tenemos ahí una participación por aquí del Gobierno del Estado, un poco de libros que nos van a enseñar, son alrededor de 400 libros, es para niños de cuarto año. Vamos a tratar de complementarnos también con esos libros. Son poquitos, ¿no? O sea, se les agradece la atención y el apoyo que nos dan, y vamos también a trabajar con ellos. Y en secundaria, vamos a tratar de trabajar con 5 mil alumnos de secundaria. Van a ser pocas las secundarias porque son demasiado numerosas, muy grandes en las secundarias, y pues ahí el problema es el material. ¿Para todos es el mismo libro? No, no, para en preescolar, por ejemplo, el año pasado, trabajamos con 11 mil niños. En preescolar se les da, se trabaja por medio de unas láminas en prevención, seguridad del niño, ¿no? Cómo nos comportamos en nuestra casa, en la calle, las invitaciones que tenemos con niños de preescolar. Y ya en segundo y tercero, ya es otro tipo de curso, y en tercero es otro, y cuarto es otro, otro programa que tenemos, y quinto y sexto es otro también programa. Son diferentes, va creciendo el programa de acuerdo al crecimiento del niño. Va madurando el niño y hay que madurar también nosotros con la información que le tenemos. Ya llegamos a secundaria, es una información, el curso es ya más fuerte para el niño, y es un poco más duro, hacerlo sotrasonar, pensar. O sea, sabemos cómo son el niño secundaria que ya empieza a cambiar sus hormonas, y empiezan a creerse Superman, entonces tratamos de ir por ahí. Y en preparatoria, pues ya se llega con otro tipo de pláticas, ya es más extensa y es más ruda, se puede decir más, más con la realidad, del daño que nos causan las drogas a nuestro organismo. ¿Todo lo manejan las drogas? Las drogas, se trabaja la droga, la autoestima, el bullying, el cutting, el sexting, se trabaja todos los problemas que tenemos ahorita en la actualidad con los jóvenes.